que el audífono largo te cuento que es por atrás viejo mira mi cara de asombro porque no sabía oye voy a llorar voy a llorar hermano o sea siempre lo pensé pero nunca lo había explicado así como me siento una pro me siento como que seguridad de kim kardashian te cuento que yo empecé a grabar ya hace ratango y que todo lo que estás diciendo puede ser como un blooper atrás no 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 ya bienvenidos sentinelas a todos los que ya están viendo la grabación desde hace rato bienvenidos a proyecto 52 y si si estamos aquí con la tal mencionada en la entrevista de daniel si ustedes la vieron hablamos muchísimo de daniela aquí está daniela por fin se hace presente después de tanto tiempo ha revivido en las redes sociales ha revivido en youtube así que daniela cómo estás el logo hola a todos los que están viendo el canal de jesus es una alegría estar con ustedes es emoción sentirme en la plataforma de youtube estoy súper emocionada por la transmisión de la entrevista que vamos a tener hoy con vos jesus gracias gracias por invitarme me siento me siento wow sorprendida no soy digna de estar en este canal pues no pero qué alegría hermano ves que pensé que solamente daniel podía estar aquí primero que nada te invité porque daniel me dijo que te invité no pensaba invitarte daniel me dijo invitada gracias a daniel así que dale gracias a daniel y yo todavía que te yo todavía que hice un vídeo con vos para mi canal hace 800 años jesus si ustedes se acordarán tenemos un vídeo de con daniela en su canal y otro en el mío en lo cual en los dos daniela perdió ella me debió una me debió una apuesta entonces ella me pagó una pizza fuimos a comer me acuerdo con natalia con natalia exactamente con natalia y de verdad que estamos súper súper felices de volverla a tener aquí en el canal porque hace mucho tiempo que no no sube vídeos esta mujer a su canal así que vayan a su último vídeo que es de una misión que creo si no me recuerdo en potosí o duro desde la minería se vayan y ese vídeo le ponen el mensaje así a nani se le ha grabado mi vídeo por favor que ya es hora que grabé vídeo ya ya suficiente yo le decía que la mujer no aprovechó la cuarentena para ver nada es un poco verdad o sea ya pues pero ya me estás motivando hermano de hecho de estar aquí y ver likes allá abajo me estás motivando que pueda volver a youtube así que no lo sé por ahí vuelvo no lo sé todavía bueno primero que nada nosotros siempre empezamos en el canal preguntando a la persona que está siendo entrevistada que se presentó un poco en este caso vamos a decir quién es daniela ya ok quién es daniela para empezar con ser a mis amigos me dicen dani pero como ya no quieres ser mi amigo me dice daniela hola a todos yo soy dani de la hunde tengo actualmente 25 años de edad soy ingeniera comercial de profesión trabajo ahorita actualmente en el aeropuerto virubiro en informaciones así que si algún día llaman a por teléfono informaciones o escuchan a los parlantes de aeropuertos es mi voz la que está hablando ahí su voz la que habla en el aeropuerto y da la información en inglés y toda esa cosa soy yo la que aborra tu vuelo la que dice el vuelo que va a salir el vuelo oye pero si yo fui yo viajé recién a trinidad viajé en avión que fue la primera vez que viajé este escuché eso de no sé qué cosa de lo que dicen y a ver decir como como en el avión me fui en el coche un vuelo que puede ser 451 pues está colando el nuevo periponeo va a ser artísimo ya voy a hacer la salida de tu vuelo dale dale hace el ding ding dong hace el sonido como el ding ding dong voy a hacer ding 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 dale salida de coche vuelo 461 destino trinidad en inglés te faltó vieja en inglés te faltó vieja departs of a coche flight 451 to guayaramerin trinidad gate number 5 oye de verdad sos vos soy yo chicos chicos y chicas no pero dependiendo a qué hora es tu rango de que estás trabajando no no o sea es que no tengo trabajo por turnos entonces me pueden enviar en la mañana o en la tarde o en la noche aparte que somos 14 chicas las que trabajamos ahí entonces no solamente mis voces pero si trabajo en esa área bueno ya trabajo ahí actualmente yo pertenezco ahí hablo hablo de que a qué comunidad pertenezco claro o sea que está permitido todo está permitido aquí hablar ah ya pues ya pues ya bueno actualmente pertenezco a la comunidad católica shalom yo pertenezco a la comunidad de alianza dentro del carisma shalom tengo tres años dentro de la comunidad tres años y medio desde el 2016 que pertenezco a la comunidad y actualmente estoy sirviendo ahí tengo mi grupo de acción pertenezco a un montón de actividades ¿no? gracias a Dios pertenezco a la comunidad de ese carisma y aquí estamos aquí estamos en este canal de youtube así es mi vida esta es mi vida oye Dani yo siempre he tenido esa duda ya se lo pregunté a Daniel pero te la pregunta a vos también tu vocación de comunidad de vida ya está totalmente definida la comunidad de alianza comunidad de vida sé que son distintas que la comunidad de vida se dedica al 100% de la misión y la comunidad de alianza es la que está sirviendo de su profesión en su lugar donde vive y todo eso tu vocación ya es 100% comunidad de alianza 100% comunidad de alianza sí 100% es lo que Dios ha confirmado desde que hice mi año de vocacional mi año de postulantado primer año del segundo año todo el tiempo Dios va renovando mi llamado a la comunidad de alianza pero cuando Dios quiera yo estoy abierta a partir en misión cuando el Señor desee eso en mi corazón yo puedo partir en misión eso mismo te pregunto yo tengo entendido que siempre los de comunidad de alianza lo que sos vos tienen un tiempo de misión fuera de su país sí o sí o es dependiendo no pueden haber miembros de la comunidad de alianza que nunca partan en misión es algo personal que Dios habla en el corazón de la persona y Dios te dice Daniela empieza a hablar de tu corazón de poder partir en misión si te sentienes atraída por un tiempo en misión porque en un tiempo que para ti para siempre puede ser dos años como máximo una comunidad de alianza puede partir tres años pero claro que hay casos en la comunidad que se han quedado mucho tiempo o personas que se han ido en misión y se quedan a vivir después de que pasó su tiempo en la misión se quedan a vivir en el país aquí en el departamento porque se enamoran de la ciudad que el Señor los condujo yo tengo una pregunta Daniela vos podés cambiar tu estado te fuiste de misión sos comunidad de alianza te fuiste de misión estuviste dos años, tres años no sé en Checoslovaquia te fuiste a Rusia y dijiste oye me gustó mucho el lugar siento que mi llamado es la misión y quieres cambiar de estado de vida y te vas a comunidad de vida ¿podrías hacer eso? se puede te lo pregunto eso porque porque en tu casa hasta donde yo tengo entendido tenés otra hermana hola Andrea ¿cómo te acordaste? oye tu hermana también es mi amiga vieja la cual ya tiene una vocación también dentro de la comunidad de Shalom ella sí, si no mal recuerdo tiene el estado de vida de comunidad de vida mejor dicho y ella actualmente está en otro país sí, así es mi hermana Andrea ambas ingresamos a la comunidad de Shalom ambas íbamos al grupo de oración ambas nos sentimos atraídas nos sentimos curiosas hicimos el vocacional y ella se sintió muy llamada a los misioneros de la comunidad de vida a la comunidad de vida entonces ella partió partió dejó mi casa ella de profesión era diseñadora industrial diseñadora integral perdón ya tenía su título profesional ya trabajaba en industrias Belén en el parque industrial tenía absolutamente todo y ella dejó todo dejó mi familia dejó todo por partir de misión como miembro de la comunidad de vida actualmente ella vive en Fortaleza en Brasil y está el sueño como de noviciado el sueño de discipulado actualmente ella ya y ahí se siente ella muy feliz muy atraída muy plena por este tiempo de misión pero yo como comunidad de alianza puedo partir dos años de misión y si Dios hace una obra tan grande en mi corazón que digo me siento tan enamorada con la vida misionera de la comunidad de vida y Dios confirma porque no es algo de un impulso Dios tiene que confirmar un proceso de discernimiento con un guía con una persona que está a cargo de ustedes no es que Daniela diga oh siento que estoy orando y el señor me dice me vaya a no sé a Rumania y me quiero ir y de la comunidad me voy y Dios acepta no tienes un proceso con una persona que es como tu formador tu guía entonces con él ya tomas la decisión exactamente así como un sacerdote o un seminarista quiere dejar el seminario así como un matrimonio o una persona que se sentía atraída tenía un noviazgo y de la nada empiezan a hacer un deseo para ingresar al seminario así como vas a tomar una decisión radical tiene que ser acompañada de un discernimiento y una escucha de Dios sobre todo una escucha de Dios para no tomar una decisión por impulso y tomar una decisión basada en Dios y en la oración oye Dani si bien vos perteneces a Shalom si bien tu comunidad es Shalom tenés ese carisma que el señor te ha regalado yo tengo entendido y lo digo porque una vez lo escuché en uno de tus videos de que vos encontraste al señor y te encontraste cara a cara con el señor por primera vez o no sé si por primera vez en mi comunidad o sea vos asististe a un retiro en mi comunidad y te encontraste al señor ahí entonces contanos un poquito contame a mí sobre todo que nosotros no nos conocíamos cuando vos entraste a mi comunidad o cuando estuviste en mi comunidad no nos conocíamos nos conocíamos nos conocimos por fuera después de que de que ya vos estabas en Shalom y yo seguía en Betania pero vos hiciste el retiro de mi comunidad no me acuerdo ni siquiera hace qué año pero yo ya estaba en la comunidad entonces comentame cómo fue ese encuentro con el señor cómo fue que fuiste cómo fue que te topaste cómo era Daniela digamos antes de ir ese retiro porque yo no sé explícanos un poquito claro primero que nada un abrazo y un beso grandísimo a la comunidad de Betania yo soy fan de Betania de una comunidad como Gisio estaba diciendo que yo tuve mi encuentro con Dios gracias a la comunidad Betania en el año 2000 creo que 13 o 14 casi saliendo del colegio y cuando había ingresado a la universidad yo vi un afiche por Facebook de ustedes de la página de Facebook de Betania sobre un retiro que iba a vender una hermana Silvia María una Paraguay Silvia Mariela perdón exactamente y ahí iba a ser una invitada a Paraguay no sé qué y el retiro creo que se llamaba Semillas de Esperanza si no me equivoco se llamaba no sé entonces yo solita me sentí atraídísima por el arte me sentía atraídísima por el título además que estaba pasando en mi vida por un momento que necesitaba recrear todo de nuevo pero no yo tenía todo no tenías una vida digamos así cerca del señor no para nada para nada a mí me encantaba salir me encantaba beber me encantaba todo todo me encantaba todísimo ¿cuántos años tenía? entonces yo tenía 19, 20 años creo creo que 19 si había salido del colegio estaba entrando a la universidad así sí creo que esa era mi edad sí entonces yo tenía una vida muy del mundo muy del mundo claro con felicidad del mundo cosas pasajeras del mundo todo me encantaba todo lo que se podía ocurrir del mundo y ahí yo me sentía muy atraída por este afiche y decidí ir al retiro solita sin ningún solo amigo sin ninguna solo amiga nadie nadie así solo incluso yo no tenía ni auto para ir a pagarme el retiro entonces le pedía a mi padre por favor papá puedes ir a pagarme el retiro porque mi papá trabaja por el trompillo trabaja en el trompillo entonces era ahí cerca de la casa de Tania después hizo una inscripción y ahí tuve mi encuentro con Dios me acuerdo que yo estaba en mi maleta sola y ahí descubrí a hartísima gente o sea descubrí a las mías que fueron increíbles hasta el día de hoy tengo sus contactos como Daniela Nova Andresa Cortés Nancy que ingresó a la fraternidad del camino un montón de chicas que conocí en el retiro que ahí fue mi encuentro con Dios y ahí fue cuando Dios me habló en ese retiro que yo debía de llorar por migajas cuando el Señor tenía un banquete para mí es algo que nunca se me va a borrar hasta el día de hoy entonces yo tengo muchísima gratitud por la evangelización y las obras que tiene la comunidad de Betania porque gracias a su obra yo fui alcanzada para tener un encuentro con el Señor si bien como vos decís tuviste el encuentro con el Señor en la comunidad ¿cómo es que llegas a Shalom? ¿cómo es que Daniela es la transición? porque usualmente la gente piensa y esto hay que totalmente desvirtuarlo de que uno piensa de que si tenés tu encuentro en un lugar tenés que quedarte obligatoriamente ahí y no sucede así porque el Señor tiene muchos planes y el camino del Señor a veces uno no los entiende pero Dios maneja nuestra vida de acuerdo a lo que Él va a necesitar nuestras obras nuestras manos entonces vos tenés tu encuentro en la comunidad tenés tu encuentro en Betania ¿y cómo es que se da el proceso para que Daniela no se quede en Betania y avance, avance encuentra en Shalom se quede en Shalom y ahora tenga el servicio que tiene dentro de Shalom ya, buenísimo para empezar las chicas que yo conocí dentro de Betania ya tenían una espiritualidad muy bien trabajada tenían una vida espiritual muy fuerte y yo tuve mi encuentro pero eso no quiere decir que yo me quede en Betania o que yo me quede en el camino del Señor porque yo seguía teniendo tentaciones como todos nosotros yo desistí muchísimas veces en el camino del Señor pero estas chicas por la espiritualidad que ya tenían siempre estaban constantes conmigo como que dan y venía el grupo de oración abierto venía el grupo de jóvenes y me invitaron a un retiro de la fraternidad del camino a un rescatamiento yo fui al rescatamiento fui con mi hermana mayor con Andrea Andrea quería patear a todo el mundo en ese retiro yo era súper anti todo Andrea era peor Andrea quería no que es esto que estos locos que rezan en lengua que mira todo todo lo que se puede yo era hija como que estaba en ese tránsito de estar en el mundo estar en Dios mi hermana que venía y criticaba todo o sea era toda una locura y ahí me invitaron a la fraternidad del camino al rescatamiento hice dos rescatamientos creo uno que fui parte del rescatamiento y otro que serví y dentro de la fraternidad del camino las hermanas de la fraternidad invitaron a las misioneras de la comunidad Shalom que recién habían llegado se había pasado como unos tres meses de que ellas llegaron a Santa Cruz que eran Mayla, Tiago y Andetesa ellas fueron invitadas para servir en el rescatamiento de la fraternidad del camino y ahí fue que mi hermana habló con ellos y ellos la invitaron así como que era Betania la fraternidad del camino en Shalom y fue todo uniendo o sea en un retiro y ahí ellos los misioneros de Shalom chicas miren nosotros vamos a ver esta noche de alabanza vamos a iniciar si ustedes quieren también pueden participar dieron como su invitación y ahí mi hermana oye vamos que es un grupo de brasileros no sé qué yo dije bueno vamos a ver y ahí fue que ya wow o sea fue toda una reconquista nuevamente porque no significa que yo haya dejado de estar en el mundo fue toda una reconquista nuevamente del señor del carisma y siendo ya mucho más fiel a la comunidad a mi grupo oración ahí hice vocacional y ya ya Dios me conquistó y me confirmó que yo tenía un llamado a un carisma pues yo como decía yo a Danira nunca la había visto a Danira la conocí yo en Shalom la conocí en Shalom todo este proceso del camino fraternidad del camino a la cual yo también asistí por afinidad porque tengo muchos amigos ahí también eso no significa o sea no quita de que estas tres comunidades en general toda la iglesia toda la iglesia siempre son son un mismo camino son una misma dirección entonces siempre ha sido bonito vivir o experimentar un poco de las experiencias de cada una de conocer la iglesia de saber lo que la iglesia tiene saber lo que la iglesia mueve porque eso te ayuda te ayuda a crecer yo creo que el señor ha puesto a que Daniela empieza a caminar a caminar hasta encontrar su lugar y tener el lugar que tiene ahora y fue así como que de la nada que nos conocimos nosotros no Daniela ¿te acordás? que ni siquiera nos hablábamos y fue como que yo me acuerdo la primera vez que te vi ¿cómo fue? yo no me acuerdo la verdad contame no yo me acuerdo lo que pasa es que yo había escuchado hablar de Jisoo yo me acuerdo cuando iba a los retiros de Betania bueno que había uno o dos creo y después de eso iba a los grupos de oración y me acuerdo que hablaban Jisoo saludaban a alguien que se llamaba Jisoo y yo escuchaba que decían Jisoo y ahí el famoso de Betania y era como que ¿quién es Jisoo? ¿quién es Jisoo? nunca te pude reconocer quién era Jisoo porque yo tampoco era como que era súper amiga a todos los de Betania y como que ¿quién es Jisoo? no sino que ya había escuchado tu nombre la gente que hablaba que si Jisoo va a venir Jisoo va a hacer eso y yo decía bueno ¿quién es Jisoo? pero ya después vi como que creo que fotos o afiches que ya salías vos y cuando fuimos con Mayla a un encuentro de la pastoral juvenil en una calle yo me acuerdo que estaba Jisoo en una calle es que fueron en la casa pastoral por favor amiga pero era en una calle era en una casa toda la gente las casas amigas están sobre una calle por favor no porque puede ser en un condominio puede ser en un edificio puede ser en lo que sea pero no fue en la calle la gente va a entender más ya si no fue en la calle así como que no cerramos para hacer una carmel y ir con una reunión no fue en una casa la cosa que estaba Jisoo ahí con su bolsoncito todo y ahí hablaba y ahí la gente le preguntaba ¿cómo te ves Jisoo? ¿qué opinas? y yo así así que este es el Jisoo decía yo este es el Jisoo de Betania y ahí fue que o sea que te vi porque creo que ni charlamos en esa pastoral pero después creo que hablamos por por Instagram creo por Facebook y ahí fue como que oye así tal cual hagamos un video si mira yo tengo mi canal porque ya vos ya tenías tu canal yo estaba iniciando en YouTube y ahí fue que hagamos un video ya hagamos un video yo ya viste a mi casa a 5 de la tarde y dice ya yo voy y voy y el Kamba vino con su cámara con su teléfono con todo y yo grabé y él grabó hicimos retos y fue así pano si me acuerdo me acuerdo del de la casa pastoral cuando estuvimos en la reunión yo iba yo iba representando a Betania a la casa pastoral y vos ibas representando a Shalom si me acuerdo y yo a Mayla la conocía porque Mayla Andresa y no recuerdo una tercera persona más que había servido con nosotros en un retiro justamente lo que hicieron con el rescatame también hicieron con nosotros o sea estuvieron en retiro de las fechas de carnaval sirvieron Mayla sirvió Andresa yo la conocía a Mayla porque teníamos mucha cercanía entonces como llegaste ese día con Mayla conversamos un poco entonces ya me acuerdo que se le saludé te sentaste entonces ahí hablábamos un poco pero ya después de que te vi esa vez me acuerdo que apareció tu canal de sugerencia tu canal de sugerencia me apareció en YouTube me acuerdo que me apareció porque yo sabía a muchos youtubers también entonces me apareció Dani de la Un de no sé qué cosa así su primer video la miré y dije pero sí Daniela que yo conozco aparte que nos habíamos topado un par de veces creo en misa nos habíamos visto en misa si no mal recuerdo entonces dije le voy a escribir entonces te escribí y te digo oye Dani vi que estás abriendo tu canal y hagamos un video te animas sí me animo así como si nos conociéramos de toda la vida te animo hagamos un video déjame metámosle entonces hicimos el video y la verdad que el trato que tuve en la casa de Daniela y se lo agradezco fue como como una persona con la que hablas de todo de toda la vida no fue un desconocido que viene a mi casa o sea me invitas a tu casa sí vení grabar a mi casa entonces este el trato te lo agradezco de verdad me hiciste sentir muy bien entonces de verdad tu casa tu familia tu hermana tu mamá todos que tuvieron la oportunidad de conocer estaba tu sobrino estaba tu sobrino que nos ayudó a grabar también con el reto las preguntas todo de verdad que me sentí muy muy cómodo entonces yo por eso también es que te tengo una presión Daniela a partir de ahí tuvimos una amistad ya muy entrañable por así decirlo si no nos escribimos todos los días pero si una vez al año nos diremos Daniela ¿cómo estás? ¿por qué no estás grabando videos? te dices Pascua ¿no? como la Pascua que me deseaste así que espera que pasa pasa te digo claro claro sí entonces es así es así con Daniela más allá de que no nos veamos no nos escribamos tenemos una buena amistad entonces yo por eso también que la emité porque sé que el testimonio que ella tiene es muy grande y vean sus videos en YouTube de verdad que pueden ser no muchos pueden ser poquitos pero son muy buenos entonces son me acuerdo que yo le escribí a Dani no sé si ella se acuerda y yo le digo Daniela ¿qué es lo que querés mostrar en tu canal? y Daniela me dijo quiero mostrar una diversión sana quiero demostrar a la gente que la gente se puede divertir sanamente y no es que no quiera mencionar a Dios quiero que la gente descubra un Dios escondido y eso de verdad que es muy rescatable de verdad Daniela muchísimas gracias por eso te lo digo ahora vamos a la mitad del video recién pero igual te lo digo porque yo realmente veo veo que le metes al camino con el Señor y eso es muy importante gente joven que que tiene esa conversión de verdad decir oye el camino del Señor no es fácil no es que la tengamos súper fácil no es que de un día para el otro dejemos las cosas pero que sí tenemos las ganas y que el Señor tiene que enamorarnos como vos decías reenamorarme una y otra y otra vez para para que yo principalmente entienda que es lo que Dios quiere conmigo entonces Daniela yo no sé este si tengas alguna anécdota por ejemplo que te haya pasado en este tiempo de de que vos has dejado de grabar videos y te hagas así como que yo quiero grabar pero ¿por qué dejaste de grabar? contanos una anécdota de por qué dejaste de grabar escucha a ver ¿por qué dejé de grabar videos en YouTube? la verdad es que primero mi laptop no soportaba mucho mi programa de edición entonces yo no tenía como que la herramienta para editar 100% porque yo editaba con efectos y todo pero si vos vieras cómo editaba mi laptop o sea para empezar no podés ver cómo termina el video hasta que lo exportés o sea que todos los errores que yo tenía que hacer los veía solamente una vez exportado el video entonces yo tenía como que la herramienta para para seguir y a mí este yo soy una persona muy impaciente ¿me entendés? cuando algo me apasiona ah no de ahí sí le meto hasta la muerte pero delante de esa pasión también yo me puedo como que desilusionar un poco si ay por ejemplo no tenía la laptop o por ejemplo yo me había encargado los micrófonos buenísimos que me encantan que ahora los volví a pillar yo los había perdido los micrófonos entonces era como que pucha no tengo laptop no tengo micrófono o sea me sentía súper limitada y también empecé a hacer videos como que de beauty 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 fashion blogger que era probando para 23 no no speak in english ya no sé qué dijiste qué guita ya o sea era para hacer belleza fashion de belleza en instagram cosas de belleza en instagram yo tenía mi cuenta en instagram que se llamaba The Curly Bolivian y ahí hacía tutoriales para encresparte el cabello para maquillaje lugares donde comparte maquillaje y cosas y me estaba yendo súper bien o sea la gente me preguntaba y todo pero no sé por qué creo que también a veces necesitaba escuchar porque vino una vez un sacerdote a predicar a un seminario sobre la verdadera evangelización en las redes sociales y era como no somos nosotros el centro de la evangelización que es Dios entonces cuando yo escuchaba toda esta predica del movimiento del por qué tengo mi canal del por qué tengo mi cuenta ni serán del por qué todo se hizo algo en mí mucho más como que pucha será que estoy me estudiando yo a conocer será que me estudiando no a conocer el verdadero sentido de Dios o qué digamos entonces creo que pasaron muchas cosas pero sobre todo fue como que ah empecé a trabajar ahí empecé a trabajar ahora mis horarios son una locura tengo una vida apostólica mucho más intensa en la comunidad también entonces fue todo fue todo pero no estoy cerrada de la posibilidad de no volver a YouTube porque la verdad es gratis una persona me dice que vuelva a YouTube pero y a mí me encantaba me encantaba hacer videos para YouTube así entonces no sé creo que fue por eso no sé si expliqué o respondí bien no si bien la verdad que bien porque yo cuando decía Daniela porque no soy yo te molestaba cada mes Daniela video no hay video o sea porque algo que algo que yo aprendí por ejemplo en YouTube es que la constancia muchas veces va porque la gente te dice oye no subiste video ahora hay muchas veces que yo no quiero hacer un video que estoy cansado aburrido no quiero editar como vos decías te cansaste de esto pero alguien te dice oye sabes que esperé tu video de este día de esta semana de este mes y no llegó aunque sea por esa persona uno ya me dice ya bueno no tengo que hacerlo porque sienten que el mensaje de Cristo se da a través del video que uno hace entonces por eso es que también a veces tomo la fuerza para hacerlo porque es muy cansador como Daniela decía es cansador porque a nosotros nadie nos paga a nosotros nadie bueno en mi caso nadie me lo edita nadie me lo nada digamos nadie nada entonces nosotros lo hacemos todo con las herramientas que se puede ahí Daniela no farseaba su micrófono no sé cuánto ultra full digamos no sé entonces este pero eso es importante Daniela que ha sido lo más complicado en este tiempo que venís caminando con el señor lleva cuántos años ya 6 pucha madre creo que sí desde el 2003 7 años 6 años y algo y qué ha sido lo más complicado en este tiempo caminando con el señor hay muchas cosas que son difíciles primero perder el miedo de ser una católica practicante en la sociedad de ser un verdadero testimonio en la sociedad es una de las cosas más difíciles vivir mi castidad en la sociedad también la castidad es tan bella es algo que me apasiona verdaderamente entender el mundo de la castidad es tan hermoso vivir la castidad vivir llamados a la pobreza también ser una nueva Daniela en el mundo y reacostumbrarte o reabrirte a la nueva Daniela que Dios creó a partir de la experiencia con Dios porque nosotros tenemos como decía Dani tenés 6 años tenés 6 años en el camino de Dios pero tengo 16 atrás mío o tengo 14 atrás mío desde el mundo entonces esos 14 años no se pueden ir de la noche a la mañana y yo también me agradezco por muchas experiencias que pasan en el mundo porque me hacen también lo que Dios pudo rescatar en mi corazón o ser lo que ahora también soy porque Dios venció en el anteceso de esas realidades entonces fue desacostumbrarme a la Daniela que había antes a la Daniela que Dios estaba formando fue desapegarme de muchísimas cosas de desapegarme de mis lujos desapegarme de las cosas que yo quiero de entender que mis planes profesionales que mis planes de vida no son simplemente mis planes sino que son los planes y la voluntad de Dios de preguntar todo al Señor las cosas más difíciles para mí es la espera en Dios algo que a mí como usted decía soy súper impaciente la espera en Dios es algo que a mí me cuesta muchísimo hasta hoy me sigue costando entonces Dios tiene un tiempo con cada persona Dios tiene una paciencia Dios tiene todo un misterio con cada persona y yo como que quiero ya Señor cuál es tu respuesta qué va a pasar cómo va a ser ¿me entendés? no dejo a Dios ser Dios en mi vida entonces esa es una de las cosas más difíciles apartarme del mundo secular de las realidades seculares para mí súper difícil a mí me encantaba ir a festivales como el Tigo Fest me encantaba ir a pucha a un montón de cosas ¿me entendés? entonces cambiar un Tigo Fest por una Aleluya de la comunidad o un concierto de Betania o un concierto de cualquier cantante católico es difícil es súper difícil pero pero Dios Dios da la gracia no hay nada nada que no se pueda realizar sin la gracia de Dios creo que esas son las cosas difíciles ¿no? ser un testimonio radical en el mundo es una cosa muy difícil ser un testimonio radical en tu familia tu familia te empieza a ver diferente es como que Dani o sea ¿por qué te vestís diferente? ¿por qué hablas diferente? ¿por qué no vas a los mismos lugares que antes que ibas? ¿por qué cambiás tu fin de semana por ir todo un domingo un retiro ser cuestionada creo que es difícil eso es una cosa más difícil ¿no? Dani ¿a la comunidad entraste vos primero o entraste a tu hermana? bueno entramos las dos juntas me refiero a entrar las dos juntas pero me refiero ya al discernimiento de la vida de vocacional entré yo primero hicimos las juntas hicimos el año de vocacional para discernir nuestro llamado y yo ingresé primero a la comunidad de alianza mi hermana André hizo un año más de vocacional e ingresó hasta la comunidad de vida así fue ¿y cómo fue en tu casa este cambio? ¿cómo lo viste vos desde tu familia? ¿cómo vio tu familia el cambio que ustedes tuvieron? me hicieron wow mis dos hijas en un primer momento fue solo Dani y después ahora Andrea entonces ¿cómo vio tu familia eso? ¿cómo fue? ¿la sentaron? ¿le dijeron oye ¿qué pasa con ustedes? no sé sí hasta el día de hoy en realidad sigue ¿no? muchos me pensaron que estábamos en una secta nosotros muchos me pensaron como que mis padres sufrieron muchísimo y siguen sufriendo el desapego a los hijos que somos nosotras sobre todo nosotras somos las dos últimas ¿no? vos conoces mi casa mi casa es una familia de cuatro mujeres es una familia muy unida entonces para ellas muchísimas veces muchísimas veces es como que ¿qué están haciendo? o están dejando la familia por otra cosa o están mil cosas que se te pueden ocurrir todos muy cuestionadas ambas ambas se cuestiona y se cuestionó muchísimo ahora gracias a Dios se dieron cuenta que no hay un pata atrás y que su hija son plenamente felices tienen una vocación llamada al servicio de Dios pero fue muy difícil para ellos aceptar eso a la voluntad de Dios ver que ver que tu hijo está siendo como que arrebatado de tus manos y que yo podría no tener un control sobre tu hijo creo que es una de las cosas más difíciles y en el caso de mis hermanas exactamente lo mismo ellas son súper unidas a nosotros son súper protectoras también con nosotras entonces ha sido súper difícil para toda mi familia aceptar que sus dos hijas tienen una vocación tienen un llamado de Dios y que ellas tienen la capacidad porque Dios da la gracia de cuando Dios las llame ya las llamó dejar todo e irse para cumplir la voluntad de Dios algo que acabas de decir bueno que yo siempre lo pregunto sobre ti también pero lo acabas de decir es de que sos feliz en este caminar tu vida es feliz hasta me río de lo feliz que soy soy plenamente feliz soy muy muy feliz de verdad donde estoy en el carisma donde estoy sé que no me cierro a nada en la vida porque hay personas que pucha estaban en un carisma y después Dios los llamó a otro o mil cosas ¿me entendés? pero ahora donde estoy así actual siendo Daniela comunidad de alianza siendo Shalom y siendo una fiel seguidora de Jesucristo y de María soy una mujer plenamente feliz soy una mujer enamorada de los caminos del Señor soy una mujer que en su juventud quiere ser santa en su estado de vida quiere ser santa entonces nunca nunca dejaría lo que ahorita que estoy viviendo por nada de lo que el mundo me pueda ofrecer genial Dani nosotros en el canal tenemos una sección que se llama el ping pong de preguntas entonces yo te digo algo y vos me tratas de responder con una sola palabra o con la mejor cantidad de palabras ¿ok? ¿tu familia? dale dale amor ¿tu comunidad? mucha santidad Daniela Belagunde feliz ¿tu libro católico favorito? escritos escritos de la comunidad es el libro donde se nombra todos los inicios de la comunidad es un muy buen libro excelente un libro secular un libro secular favorito ya pues me agarraste en curva porque yo no soy una mujer que haya leído mucho en su vida así como que déjame que me acuerde tengo un autor favorito que se llama Nicolás Spark él es un autor de películas de amor pero nunca terminan en finales felices ajá me he visto todas sus películas pero él como escritor son los libros y la saga de Nicolás Spark ¿una película católica favorita? San Agustín La caída del imperio romano creo que puede ser porque hay un montón de San Agustín San Agustín la que dura tres horas hay una que es eternísima una de ellas fue la que vi creo que es esa y que así me fleché por la vida de San Agustín ¿una película secular favorita? ¡Ah! tengo un más de 4.000 pero una que me encanta es Corazón de Caballero la de la del rubio Hitler 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 o la de Batman y el Guasón es una de las que me encanta también ¿lugar en el mundo donde te gustaría ir a evangelizar? mucha madre Las Vegas a Nevada tu canción favorita católica ahora estoy escuchando muchísimo Rosa de Sarón estoy loca con las canciones de Rosa de Sarón así que hay una canción que se llama Mire Haz Estrelas creo que esa es una de mis favoritas con el con cuando está Guillermo todavía como cantante como vocalista vos escuchabas cuando antes estaba Guillermo o que ahorita está Guillermo no antes antes era ese chico yo recién escuché Rosa de Sarón hace menos de un mes así que no tenía idea ni que existía te lo juro no te la puedo creer es uno de los mejores grupos que existe sobre la vida no me aluciné cuando lo descubrí en lo alto de la piedra en lo alto de la piedra para mí es una de sus mejores canciones es una de sus mejores canciones hay un cover que hicieron dime un cover de qué hay un cover que hizo Rosa de Sarón con el padre Fabio Gimelo sí es muy bueno que se llama Casino Boulevard es pero Casino Boulevard es solo de de Rosa ¿es solo de Rosa de Sarón? sí bueno vi en una transmisión o sea un concierto en vivo que tuvieron ellos que lo invitaron a un padre pero Casino Boulevard es de ellos nada más búscala en su en su álbum es su álbum Casino Boulevard es una canción y es un álbum de ellos es uno si no mal recuerdo es el último disco de Guillermo con ellos de Guillermo con ellos que ful con razón es muy bueno muy bueno búscalo es excelente después a ver tu canción favorita Católica mi canción favorita Católica yo iba a decir como alaba el pato me encanta tu canción pero pero creo que ahí tengo muchas de la comunidad que puedo llorar o rezar una bola en mis canciones pero dame tu top 3 dame un top 3 a ver muchas tengo que cantar de Spotify no ay perdón top 3 a ver puede ser ahora hay una que se llama tus planes hay una que se llama igual de la comunidad de Juninho Casimiro o de la comunidad de Shalom no Juninho Casimiro es mi cantante favorito por favor si quiero conocer tus planes puedo rezar un montón esta canción todo ese disco es genial el disco tus planes es lo mejor que hiciste en esta vida hay una canción de Tiago Obrado que es buenísima también la que empieza con la Mónica es suficiente para mí es una que la puedo escuchar cien veces y un montón de la comunidad también así no tengo a mano así mi mente pero esos son como que la Virgen María mucha maternidad a mi Jesucristo mi esposo que genial Dani muchas gracias han sido 40 minutos que se han pasado volando mamá de verdad 40 minutos que se han pasado volando entonces de verdad muchas gracias Dani espero que el Señor te siga iluminando en este camino en este tiempo que el Señor te ha llamado a este servicio en la comunidad de Shalom una comunidad a la cual yo quiero mucho tengo muy buenos amigos ahí Dani Daniel Racinaldo Mayla Andresa tengo muchos amigos Pablo entonces de verdad que para mí son una comunidad ejemplo si bien tu comunidad y la mía tienen casi la misma edad ustedes han crecido muchísimo porque el Señor ha sido muy bueno con ustedes y yo los admiro bastante por eso creo que su comunidad con la mía tienen un carisma muy parecido y por eso es que creo que me gustan mucho entonces realmente los felicito sigan adelante sigan evangelizando sigan llevando la misión en muchas partes del mundo que es muy necesario y a vos principalmente Daniela muchas gracias por el tiempo por la predisposición porque yo creo que más allá de que no se te vea en un video sé que estás sirviendo a full porque tu comunidad es una comunidad que es de gente muy entregada entonces realmente te felicito Dani muchas gracias por la amistad santa que tenemos por esa amistad de saber que sos mi hermana de que soy tu hermano y estamos siempre en oración uno por el otro igual que con Daniel como lo decíamos en el video que tenemos con él la amistad que tuvimos con él es muy parecida con la tuya es una amistad que nació de la nada sin ningún preámbulo nació directamente en Cristo y eso son cosas que se ven se sienten y yo muy agradecido por eso realmente entonces Dani muchas gracias no sé si querés decir algo antes de despedirnos no gracias a vos Giso por la increíble invitación hermano sabes que contás conmigo para lo que vos necesites agradezco muchísimo le mando un abrazo gigante a la comunidad yo siempre soy fan siempre comparto lo que puedo siempre le doy like siempre hago todo porque Betania es una comunidad que quiso que yo conozca a Dios gracias a los servidores de Betania gracias al esfuerzo sacrificio de ustedes yo pude conocer al Señor así como yo y como muchísimas personas entonces estamos juntos estamos juntos en este camino que es difícil pero un camino bello bello del Señor y nada le mando muchísimos besos un abrazo a todas las personas que puedan estar viendo en nuestra transmisión y que María Santísima te invita a ser por tu vida Jesús por tu relación por tu estado de vida por tu vocación por absolutamente todo que el Señor te haga plenamente feliz y te haga plenamente santo sobre todo amén muchas gracias Dani nos vemos pronto a todos ustedes que están viendo este video si se nos ocurre por ahí hacemos una videollamada con Daniel más muy pronto y hacemos los tres buenísimo buenísimo así que vamos a estar viendo que se pueda dar ese momento de estar los tres para reírnos y divertirnos un rato querida Dani muchísimas gracias que el Señor te bendiga mucho nos vemos pronto bendiciones paz y bien gracias Jesus nos vemos chau 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 Gracias.